Esta es el 17 de diciembre de 1878. Visita de San Vital de Milán, Mártir. Soy San Vital. Fui martirizado con mi esposa Santa Valeria. Sufrí la muerte por mi Dios y por la Santa Iglesia para no renegar de mi Dios que me hizo cristiano. Fui capturado, encadenado y luego apedreado con bolas de plomo. Nuestros cuerpos fueron perforados de un lado a otro. Luego nos elevaron unos aleros muy agudos en todas las partes del cuerpo. Y luego fuimos otra vez acribillados y apedreados. Luego fuimos enterrados vivos en fosas llenas de cal y tierra. Ahí es donde nuestras almas empezaron a florecer. Mi esposa y yo no nos separamos. Fuimos encadenados y enterrados en las mismas fosas. Recibimos la sepultura mucho tiempo después en esta gran ciudad regada por la sangre de los mártires. Ahora unas palabras en nombre de nuestro Señor. Queridos hermanos y hermanas, armados con una valentía invencible ante la proximidad de los males que amenazan. El Señor te envía su dulce y divina luz que te servirá para predecir y que te hará sentir la hora en que el dolor llenará toda la tierra con un grito de alarma y llanto. Este día de dolor está lleno de fuerza. ¿Quién atrae ese grito de alarma? Son los pecados, los crímenes, los escándalos, las abominaciones. Este es el ramo de la tierra. No hablo por ti, Bretaña, sino por ti, tierra de Francia, que una vez tuvo un nombre tan noble, tú que tenías una gran fama. Hoy estás siendo pisoteada por tus corruptores y tus amigos. Tus entrañas se han endurecido sin piedad por tus hijos. En el pasado, esta tierra estaba cubierta con la sangre de los mártires. Ella fue fecundada con una semilla de gracias. Hoy veo desde el cielo la justicia del Señor enfurecida contra la tierra de Francia. Veo que sus relámpagos están a punto de engordar. Una sola fibra los retiene y los detiene de nuevo. Solo el cielo puede hacer el milagro de la victoria en esta tierra profanada. No temblamos, los hombres gobiernan la tierra, pero Dios es el gobernador del cielo y de la tierra. Perseverad en la oración y la ira del Señor no alcanzará a aquellos a quienes prometió proteger. Recordemos que todos somos crucificados en la tierra. Es el sufrimiento el que nos eleva en el triunfo y el triunfo conduce a la felicidad eterna. Mientras esperamos esta protección de paz, descansemos en silencio sobre la cruz de nuestro Señor, diciéndole con sumisión y resignación, Señor aquí estamos, haz de nosotros lo que quieras. Estas palabras pueden desafiar y frustrar los designios de sus enemigos. Ustedes están en la tierra del mérito, donde se ganan tesoros tan preciosos que el cielo recompensa. Sigue tu camino y al final recibirás la corona de los ganadores. Éstasis del 18 de diciembre de 1878 Visita de San Sergio, Mártir Soy San Sergio, sufri un martirio en la primavera de mi edad. Había sido muy educada en la santa religión católica por un padre y una madre muy piadosos, cuyo tesoro de inocencia y pureza era yo. Al ver mi piedad floreciente, el cielo hizo una distinción en mi frente, entre mis compañeros. Un día el emperador, que había hecho tantos sacrificios, se enteró de la firmeza de mi fe y de mi fervor por Jesucristo y su santa madre. El rumor llegó a sus oídos de que mi padre, mi madre y yo íbamos a visitar secretamente los santuarios de Dios escondidos en los subterráneos. Íbamos allí por la noche a visitar a nuestro Señor. Fuimos descubiertos. Nuestro retiro fue saqueado y no tuvimos donde refugiarnos. Fui denunciado por muchos de mis conocidos, que habían negado la fe para salvar sus vidas y se habían aliado con el emperador. Fui capturado y llevado ante el emperador, quien me hizo preguntas muy elevadas a pesar de su barbarie. Respondí, fui inflexible. El cielo manifestó en mi persona, en el palacio, un prodigio bien resplandeciente. De repente me encontraba rodeado de una luz resplandeciente. Mi frente parecía adornada con una diadema de mártir. Sentía una fuerza, un amor, una ternura que no podía expresar. El emperador mandó llamar a sus siervos, quienes examinaron el hecho del prodigio, y permaneció en silencio durante unos instantes. Entonces, pronto la ira, la blasfemia, resonaron a mi alrededor, y fui condenado a muerte junto con mi padre y mi madre. Varios compañeros cristianos fueron encadenados y condenados al mismo suplicio, pero su valor era menor que el mío. Tomé la palabra, los alenté y los felicité por la felicidad de morir por Jesucristo. Allí, el mismo emperador me puso un casco de fuego en la cabeza, y me dijo injuriándome, Quiero que padezcas este tormento hasta la hora en que decidas pisotear tus falsas ideas y tu pensamiento de Cristo. Inmediatamente respondí, Usted es un gran hombre, tienes el poder de dar la muerte y dejar la libertad, Pero mi elección está hecha, he elegido la muerte. Esa palabra despertó su furia, me hizo azotar, luego torturar y lapidar. No hay ningún tipo de tormento que no haya soportado con mi familia. Mi padre perseveró en el martirio, mi madre murió y voló al cielo antes que nosotros. La llamaban la primera. El emperador ordenó que nos despojaran de los brazos hasta el hombro, y tuvimos los brazos atravesados por largos aleros y hojas muy anchas. Luego fui colgado de un poste por los tendones de los brazos. Luego nuestros cuerpos fueron triturados en un molino. El emperador ordenó dispersar nuestra carne desgarrada, pero el cielo decidió otra cosa. El Señor envió ángeles a recoger nuestra carne en pedazos, y la llevaron a un lugar seguro, a una montaña alta. Allí nuestros cuerpos fueron sepultados con honor por la mano de los elegidos del cielo, y recuperaron su forma como eran antes de nuestro martirio. El Señor ha hecho muchos milagros por nosotros. Invónquenme en sus dolores internos y externos. He sufrido desde que estaba consciente. Unas palabras de parte de nuestro Señor. Yo también he visto morir a manos de hombres impíos a los ministros del Señor. Fue su valentía lo que hizo que la mía floreciera aún más. Después del sufrimiento viene la recompensa. Tarde o temprano, las grandezas del Señor se manifiestan en sus hijos. Éstasis del 29 de marzo de 1879. La iglesia abandonada quedará sin su cabeza suprema, que la gobierne y la dirija. Por mucho tiempo la iglesia deberá estar privada de toda oración, de todo oficio, exiliada de Dios y de los santos. También pretenden quitar todos los crucifijos y estatuas de los santos de todos los santuarios y arrojarlos en un lugar profano para quebrantarlos con alboros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!